Juicio de la Audiencia Nacional a Garicóis García e Irache Llanes, detenidos cuando supuestamente llevaban explosivo y armas a Portugal. Han declarado que son miembros de ETA y se han negado a participar en el juicio. El fiscal pide 49 y 23 años de prisión para ellos. Sostiene que pretendían crear una base operativa de ETA en Portugal. Hay un tercer acusado por colaboración, Luis Zengotita, que ha negado todos los hechos que se le imputan.